ya estamos llegando a la ciudad de la plata en esta nueva salida de pesca en busca de las bogas de los malecones de berizo en este inicio de temporada realmente como van a ver en imágenes está en su mejor momento este pesquero agradecemos el material también al guía nicolás queen quien está saliendo con clientes y está haciendo pesca muy buenas para recomendar muy cercano a capital federal 75 kilómetros con excelentes resultados como verán equipitos livianos se disfruta mucho de esta pesca canita de 10 15 libras con reel rotativo pequeño cargado con pues el tanza el 0 30 o multifilamento 0 14 en cuanto a la línea es una línea de dos anzuelos de fondo con plomaditas de 60 gramos tipo palito anzuelo boguero y la carnada que mejor rinde es el maíz también la masa o pasta dulce salamín y algún trocito de carnada blanca como puede ser sábalo también mezclado con bogas se están dando excelentes carpas muy grandes muy combativas otra especie que también se puede tener en cuenta así que les recomendamos este pesquero con los servicios del guía nicolás queen ahí le vamos a dejar en pantalla los teléfonos para que puedan comunicarse y reservar una pesca en los malecones de berizo y ee 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 ¡Qué lindo trofeo amigo! Gracias papá Gracias a vos hermano Qué linda boca Esta boita se la voy a dejar ¿A Gabriel López? ¿El pescador? Va para vos Gaby ¡Gracias! 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 Tranquilo, tranquilo ¡Gracias! Esto es Malecones que hermosa boga Que hermosa boga Que hermosa boga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!